Hay nomás para que sepan, la vieja escuela compadre, puro music VIP viejo venga Échale, dice, ánimo Échale, como Uno para adelante Pura del recuerdo como mi mozo Esas son las buenas amigo, esas son las caras Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa Como voy a hacer para olvidar Aldo que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Y arriba es en la loca Gracias compadre, mi compañero Gracias Mi compa cuatro, échale viejo Estamos al millón y me hay un pasaleto mi compa Échale Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé Nunca imaginé que cambiarías Y que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Traigo destrozado el corazón De las canciones De esas que se cancelen más Yo ya voy a destapar otra Otra vez Los enfermos hospitales piden Échale ahí Juanito Hay que tomarlo viejo Póngase trucha con la carrucha nomás Con la carga la diada Ya nos conoce la carrucha Sabucita la buena Los enfermos hospitales piden Sabucita ya De las canciones De las canciones de la Toñita Vallarta Mi madre está haciendo Con todo mi amor ¡Ánimo! Cruzando cerró y arroyo He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa abocada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Quería bien correspondida De mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí ¡Ay chile! ¡Échale cojo! Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¡Ay no más el viejón! ¡Ay no más el viejón! ¡Ay no más para las gotas! ¡Ay no más para las gotas! Eres sin escuela Le dice ¡Ay no más para las gotas! ¡Ah no más para las gotas! ¡Ay no más para las gotas! ¡Ar finalement! ¡Abierson! 어�steinio cojo Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz A ver viejo Hay una canción muy buena Jorge Cordero, ahí nomás Cuánta trayectoria, cuántos años hermano Cuarenta y cuatro años Cuarenta y cuatro años nada más de trayectoria y nomás Por cuántos años mi viejo Y ya se mira más morro que nosotros Y bueno Yo tengo treinta y nueve Por cuántos años Es que joven se ve mi viejo también Ay bueno ahí me cura Ese es el hermano Pero hermano Ahora vengo a verte dice Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mira no seas ingrata Te adoro con el alma Mi compa Ponte usted que sabe esa canción Dicen que ya no me amas Dice la canción Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorada Que re de mi viejo Que re de mi viejo Que re de mi viejo En su lado Casi luego En su lado Compa Compa No te he visto que le has echado Ni un traguito Los enfermos hospitales Dijiste Dijiste que Estamos ganando de esta Por eso Por eso trajimos Andamos ganando de la misma Ah pues échale Álale bonito Échale Álase la misma Si un día Por ti sufres Lloras por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La culpa La tuviste Que piquete tiene mi compa potro Que piquete tiene el viejo Si se cala Yo sin ti Me dejaron muy alta No se ni que pensar En ti En ti En ti En ti En ti Casi no sabe Que se le dice Las ilusiones Matan al hombre De 1820 Buenas compadres Las ilusiones Matan al hombre Son las que le echan A la perdición Y nunca Nunca hubieras pensado Haberle jugado A mi amor Traición Eres bonita Y eres simpática Eres la dueña De todo mi amor Ay, nunca Nunca lo hubieras hecho Haberle jugado A mi amor Traición Lo que te dije No se te olvide No De lo grabado De lo grabado En tu corazón Ay, nunca Nunca hubieras pensado Haberle jugado A mi amor Traición Quiero decirte Pero me acuerdo Yo Te amaste a otro Antes que a mí En este mundo Nada me hiciste Ni tú ganaste Ni yo perdí Corazón De este amor Prisionero Échale 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 Detrás Detrás de esa puerta De oro Hay un amor Prisionero Ayer Ayer recibí tu carta Donde me dices Te quiero Lástima Que ya sea tarde Tú preferiste El dinero Tú ya conoces Mi huerto La sombra de aquel manzano Que no la manzano Que no la manzana Si violas la puerta Vas a perder Los millones Yo sigo siendo El cantante Que vive De sus canciones Ay nomás Seca tu llanto Nocturno Con un pañuelo Dorado Y acuérdate Del corono Con el que Te he cobijado Claro que no Se compara Con tu castillo Dorado Ese Ese si es el estilo Yo voy nomás No Diego Usted canta más alto No, no Pero no Pero se canta bonito Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive De sus canciones Ay quedo como hueso compa Ay quedo Hijo porque acá vamos a cantar Una canción que se llama Está nervioso el chevalón Pero ahorita vamos a meterlo Al surco Entonces lo vamos a meter Al surco Vamos a cantar ¿Qué tragos amargos hijo? A ver A ver mi viejo Casi no se la sabe A ver si sabe cuál es Tragos amargos A ver Échale ¡Esa no! Cántale con su retoño Sí, sí, sí A ver hijo Que suene de ahorita viejón Saludos por ahí Para mi compa Isael Gutiérrez Ánimo Ánimo Puro toro pesado Ébel Gutiérrez Ánimo Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos dragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor ¡Échale mi hijo! Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar 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 Tramos de amargo y cor Y que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Échale! 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 Mi compa potro y su potrillo ¡Tome leche de burra! ¡Ja, ja, ja! ¡Lechita de burra! ¡Échale! Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo y cor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Chiquitita Sin llorar, pariente Sin llorar Ya pasó ¡Ay, pariente! Hoy no vas, compadre ¡Qué chulada! Y hay kilos y medios kilos Que te sigan a matar ¡No, por favor! ¡Eso, señor! Como que se antoja tomar Y esta noche ¡Ya dio la quesadilla! Al afinar mi guitarra Se me vino el pensamiento De componer estos versos Para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo Testigos de tantas muertes Inspiración de corridos Para recordar valientes Y aquellos valientes que dan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles Y viudas abandonadas ¡Eso es todo, compadre! ¡Hacho viejón! ¡Ánimo, viejo! ¡Ánimo, compadre, Luisito! ¡Otra de las buenas! ¡Ánimo, compadre! ¡Potro! ¡Casi nada, compadre! ¡Chale, compadre! ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! Recordando a los valientes Se han hecho muchos corridos Para llorarle a un hermano O recordar a un amigo Como mi sangre es azteca Mi tierra en México entero Por eso de donde me paro Son las calles de mi pueblo Y aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles Y viudas abandonadas Hermano Jorge Hay una canción, un corrido Que usted escribió Hace muchos años Es un corrido Que lo identificó mucho Me acuerdo Esa que dice El corrido del Sinaloense No vayan a pensar Que sea el Sinaloense Se llama El corrido del Sinaloense Muchachos, que se escuchen Las trompetas, dice Se le cae a un pajete Especialmente ¡Ándale, compadre! Cuidado con mi compa Jorjito Cordero ¡Ahí le va, compa! ¡Este le viajó! ¡Ahí le va, compa, compa! ¡Ahí le va, compa, compa! ¡Ándale, compa, compa! ¡Pontro! ¡Que se sienta con tropeza, compa! Dicen que soy Sinaloense Que tengo carros del año Más mi esfuerzo me ha costado Si yo empecé trabajando Muchas veces pasando hambre Allá en el otro lado De muy chico fui muy pobre Y mis padres sin dinero Casi con los pies descalzos Ni quien me diera una ayuda Ni siquiera un vaso de agua Todos me veían abajo Hoy ha cambiado mi suerte Y siempre me ando paseando No debo nada al gobierno Ando en mis carros del año Con mis amigos tomando Disfrutando de lo bueno ¡Ay, todo empezó! ¡Casi no, viejo! ¡Ahí le va, compa! ¡Qué chulado! ¡Y arriba a la barrio, oiga! ¡Ay, pato! ¡Qué bonito son de la banda, compa! ¡Ah! Soy de Mero, Sinaloa Del pueblo del Armadillo A donde voy muy seguido A la tumba de mi madre Que Dios mantenga en el cielo Como extraño a su cariño Los que siempre me acompañan Mi compa Pepe y el macho Que son mis fieles amigos Donde quiera nos paseamos Y les brindo mi amistad Por ser sinceros conmigo Sigan tocando la banda Que toquen mujer, mujer Para seguir la parranda Que sigan con la cosecha Sirvan cerveza a la raza Desde aquí hasta que amanezca Ya me voy, ya me despido Me voy para California Voy a seguir trabajando Muy pronto se volveré A pasearme por Navarra Y para seguir tomando ¿Cómo va, Joel? ¡Máte, mi viejo! Este cerro ya se prendió Ya que andamos con los corridos Échese ese corrido De esos corridos De los viejitos, bien bonito ¡Ah, estamos con mucha corta! El corrido de Macario Leiva, viejo Échale por ahí, muchachos ¡Máte, viejos! Calado, calado, salónice ¡Ay, se le puede! ¡Échale samba! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Contratan dos pistoleros que de Acapulco salieron Alas corte a don Macario en un rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardaré en venir Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió El dinero es en la bolsa, calla en la red se lió Pero nunca se fijaron, oh, tan humilde señora Por la espalda le dio muerte, con una metralla doña Aquí termina el corrido, diario del rancho la sala Se acabaron los pistoleros, de esos que matan por pagar Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que lagos del mundo Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que mueren Que para siempre se van Velen por los que se quedan Si los pueden ayudar Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Surgirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Chachos Para continuar esta velada Esa tomada Copa Mimoso Copa Potro A música IP Gracias Copa Lobito Mi cortito Cordero Vas a seguir esta velada Bien que seguimos Échale Dijimos es sol pa' la coche Se está prendió Se está prendió el cerro Y en medio le echa la música Y hablando de cerro Se prendió el cerro Échale Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cuetes y flores Que se sirva vino Y que toque la banda Para que me toquen Mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino Que en lugar de caja Me pongan un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Música Y si muero lejos Del amor que quiero Mándale una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando yo me deje Con la tierra encima Música 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 Y si muero lejos Y si muero lejos Del amor que quiero Mándale una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando yo me deje Con la tierra encima Antes de que el mundo se acabe viejo Son de la vieja escuela muchachos Vámonos a andar el mundo Antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo Debajo me fui Sachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezca, me mezca seguido Seguido y seguido y seguido y seguido Hasta que tu brazo te quede dormido Ahora si nos llevan ya todo el cristal en serio compa Y el de remunovente chingado Y que chulazo de la banda En Sonora hice otro vino Y ella me venía siguiendo Y el robo venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debajo de un buisechito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezca, me mezca seguido Seguido y seguido y seguido y seguido Hasta que tu brazo se me quede dormido Una canción muy bonita Eh compa Potro esas son de las caras De Nacho Hernández De Nachito Hernández Casi nadie viejo Esas son de las caras Yo no se lo voy a dedicar a un amigo que le gusta mucho Estaba en la vida Para que nos esté escuchando y viendo Vamos Échale mi Potro Cali si pues Grato Recuerdos Que chulada Saludos a mi compa Nacho Hernández Te voy a cantar mi amor De estos humildes versitos Dedicados para ti Y a tus hermosos ojitos Que no hay otros en el mundo Amigos y más bonitos Desde que te conocí Te traigo en mi pensamiento Yo quisiera tener alas Y así volar por el viento Para caer en tus brazos Y poder estar contento Oh, oh, ingrata, ingrata Tus lindos ojitos verdes Me tienen ilusionado Quisiera que en poco tiempo Estuvieras a mi lado Para besarte y amarte Como nunca te han amado Como que quieren ya que me tomaron En el alas Y así volar por el viento Para caer en tus brazos Y poder estar contento Tus lindos ojitos verdes Me tienen ilusionado Quisiera que en poco tiempo Estuvieras a mi lado Para besarte y amarte Para besarte y amarte Como nunca te han amado De aquí en adelante Van a venir puras caras Hermano, traigo perdida la fe Yo soy quien te vengo a ver A la casa donde estás Al momento me dirás La disposición que tengo Me dirás Que ya no vuelva Que perdimos la amistad Yo me despido llorando Si esa fue tu voluntad Traigo perdida la fe Traigo el corazón herido Si tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Chiquitita Ay, 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 compadre Este jojito cordero Mi copa, mi mozo Sabe chingado bien Pero cabrón de viejo Eras tú Eras tú La que decía Ser la dueña De mi amor Que jamás me olvidaría Y ya ves Lo que pasó Traigo perdida la fe Traigo el corazón herido Si tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Si yo volara igual que una paloma Yo volaría Yo volaría en busca De tu amor Te pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me elijeran por donde Golabas tú Vuela, paloma blanca Abuela, dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más la olvidaré Ay, no, no, no Por el producto Yo dije me voy a portar bien Me voy a portar serio Porque luego Luego empiezo a tomar Me empiezo a poner alegre Y luego dices Mira el mimoso se está tomando Y cuál es el pedo Que no me vean Que nos valga el chingado Pero a nadie le hacemos daño Y a nadie le pedimos No Bueno Permiso Music VIP Ahí siempre están ancienazos Ahí llegó el hielo Ahí llegó el hielo Ahí llegó el hielo Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielo Sol y mar Hoy solo quedan recuerdos Tristes por ser tan lejanos Si hoy a lo lejos Titón Campanas de amor Vuela Paloma blanca Dile a mi abuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Yo le sigo Sígale viejo Sí bemol Sígale Corridita Dale, dale, dale Sigue bemol viejo Échale la cordita Corridita A dos, a dos A dos cuartos A dos cuartos A dos cuartos Sí bemol A ver hijo Ven para acá Para que me echen la segunda Ahora sí Es un pozo peligroso A ver viejo Ven para acá A ver si puede El toro pesado Ya agarre la fiesta Como dije Va por mi cuenta A ver hijo Échame la segunda Más o menos Compa Ahí en la mesa Del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuente Que no sufro Que le he hecho Un favor Su adiós Más bien quisiera Seguro estoy Que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores Hay derrotas Fuerza entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa Del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ay, en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas Que una vez Su amor Me regalaron La tuve a ella Tuve a otra Y una La bien sentí en la boca Cuando digo Adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores Hay derrotas Fuerza entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Compa Esta canción Quiero invitar Quiero invitar a mi compa Prisia Para que cante con nosotros Que se aviente esta rola La que vamos a cantar ahorita Puro para adelante viejón Claro que sí Prisia Véngase viejo Pásele lo barrido compa Mi compa Prisia Siéntase viejón Casi nadie Este viejón Es Toro pesado Puro sonora Mi compa Prisia El viejón El señor de las pantuflas Ese Échale Échale por ahí Échale Kibran Así le dicen A los caballos holandeses Pues Trae pantuflas Porque está muy chulo Siéntase mi compa Póngase cómodo Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina Y al tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita Tampoco fue ella Conversamos Conversamos Y le dije tu nombre Ni lección Ni la casa En que vive Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Un cigarro pesado Por lo sonora Por lo sonora Por lo sonora Por aquí Por lo sonora Y arriba Y arriba Sonora Son de las buenas Esas Son de las buenas Conversamos Le dije tu nombre Dirección Ni la casa En que vive Un cigarro Y le pedí Aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Ay no más ¿Quieres? ¿Quieres? O le dices un huevo ¿Quieres? No veo mi compadre Que alcance para todos Ahora conmigo Ya que cantaron sus hijos Ahora el que tú No se quiere caer atrás No, no, no Abuelita de Batman Imposible que haya capote Pues, ¿Cómo? Vamos con esta Por ahí La unión hace la fuerza Y nunca seremos vencidos Vamos por más Vamos con la huerecita Compadre Muchachos de Music VIP Gracias por las presiones Gracias muchachones A Ever Eber Gutiérrez por decir saludazos Isabel Gutiérrez muchas gracias Music VIP para todos ustedes ¡Ánimo muchachos! ¡Ahí le va compa! ¡La compa Eber! ¡Para Verdusco! ¡Cállate de Javier! ¡Guaresita de mi tierra! ¡En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está! ¡Olvidarás mis quereres! ¡Y al cabo pa' que los quieres! ¡Y al cabo pa' que los quieres! ¡Y los de volverme a amar! En una ciudad divina Me encontré A una cantrina Muy coqueta y singular Busca la sesas portada Y las hojeras moradas Y las uñas de color Usa rojas las mejillas Las naguas a la rodilla tal vez sea por la calor Porque mi amor es un breté Pero donde hay colorete no debe haber formalidad Yo le quise dar un susto Ella me mostró disgusto por eso le di que hacer Orgullosa las cabrinas Como tú no te imaginas Yo mucho que te amo yo Yo nomás me sabía, sé que dicen Y ahora sí, mi guardia quiero Escuches a este ranchero que viene pa' la ciudad Porque en amores hay mucho Y ahora sí, la quise un poco Y ella no me supo amar Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ayayay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ayayay Pero ayayay Que risa me da A la azota y al caballo Y al caballo Siempre aposté mi dinero Pero ayayay A la azota y al caballo Y al caballo Ya estamos disfrutando la noche Ya Que es su lado Que es su lado Que es su lado Si me estoy aquí Antes de cuatro vaqueros Les ha quitado Les ha quitado el amor Pero ayayay Que risa me da Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Apenas nos estamos calentando viejo Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú Fuiste en mi vida Como que hace falta aquí Álvaro Échale de con la uno Álvaro 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 Échale de principio Ok Hace tiempo Que yo guardo Sentimientos Recordando Lo que tú Fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí Sufriendo Pues mi alma Pobre alma No te olvidas Nuestras vidas Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Querer tanto a mí Que brindas Y grata y grata Y llevar En el alma Tanto orgullo Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta Linda Creo Que me tienes Enllevado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No ha cambiado Ay chiquita Ponte la pila Mija Y nos reconciliamos Son los mejores Ay, ay, ay ¿Cómo le estaría la de Aguanta corazón Aguanta papá Si te tienes Que asentar Que sea por Dios No olvides Que por lejos Que te vayas No sufres Solo tú Sino los dos Yo sé Que te pegaron Y muy fuerte Yo sé Que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio El precio Del amor Si te aguantas Como yo Te lo he pedido Y que nunca La dejes De adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir Le de llevar ¡Unito! A ver Copa mi mozo A ver Se lo acomodamos Invasores Estamos ¿Qué tono está por ahí? Las suyas son Para la tuba ahorita Ahí mismo Corridita ¿Y para la tambora? Y para la tambora Es como dos sostenidos Viejo Agarra el tono Dos sostenidos Para que no sea Mi demor Sol viejo Para la tuba Corridita Te escribí una carta Y no me contestaste Y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste Dirección ¿Cómo tengo una cosa que reclamarte? Me obligaste a que te cante esta canción Deje mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas Pagar mal Por tu culpa estoy viviendo Y ahora vivo Y esta vida No me puedo acostumbrar Es que Dijo Palomito Es que No se me quita el acento A darle Ese calor Si supieran Que calor Lo está haciendo aquí Estamos empezando a tomar Pero en serio Ahora sí A ver El otro va a Cali A la otra le pegan A ver A la otra A la otra A la otra le pegan Tú vele un tono más Me puse a colgarle un letrero A la casa milde Pero honrada Que te vi En el solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas la había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tragar Le dije la vendo barata Porque en ella Me engañó la engrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No le dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Necesito verte otra vez Alma mía Porque poco a poco Me estoy acabando Yo quise alejarme Y por siempre olvidarte Pero con la ausencia Más te sigo amando Necesito ver Otra vez Dos ojitos Me saltar la boca Y tomarte mi brazo Y quedar rendido Mi amor satisfecho Ya que mi regazo Borrar mi fracaso Borrar mi fracaso Quiero que regreses En las noches aquelas Cuando me mirabas Con amor profundo Cuando te entregaste Y llorando decías Que tan solo mía Serías en el mundo Querrar mi el toro pesado Maldita suerte Cuanto me Custa el dinero Si que estamos centrados Gente Porque he perdido El cariño De mi vida Como fallaste Sigo una Senta perdida Fue mi destino No lo puedo Remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Y mi familia Era más pobre que yo No cabe duda La pobreza Es cosa mala Y esa manchita No la borra Ni mi Dios Diamante negro Eres así De mala suerte Voy a vencerte Aunque ven Frente a la muerte No es amargura Es orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo Remediar El che de compa No, espere Ya está Que mi compa Aquí preparado Ya está puesto 15 Baje Bájese donde estaba Bájese donde estaba En el mismo Todo donde está Bonita Donde está Bonita Vámonos pa' Bájese Sol Felicia Brilla Bájese donde está Tan solo Porque es Que me traiga De mis amores, noticia Ya te he dicho que no venga Vieja y grata A la carcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Qué triste vida es la mía Solo en el mundo y sin nadie Sufriendo mis tristes penas Y recordando a mi madre Compatioso, hay algún problema Si sigue por mi cuenta aquí en adelante Si Music VIP no paga yo pago viejo Hombre que problema voy a ver No pasa nada Y si no paga usted ni paga Music VIP Que pague Frizzian Mi compa lo visto también Por dinero no se preocupe Me ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante Chiquitita Ya no llores Mira nomás Ay qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Que toma una copa en la tienda de la esquina Ay qué chulo y qué bonito es el amor Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Échale compa Frizzian Échale mi viejo Échale compa Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Se alejó Y yo muy contento Busca el viento Y yo muy contento Y yo muy contento Ahí está Ahí está Súbele 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 otro tono más Se alejó De mi lado La ingrata Que tanto adoraba Échale compa Fue mentir Fue mentir el cariño Sincero Que un día me juró Desde entonces Se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces La sombra del árbol También se acabó Que tristeza Las aves del campo Se van desterrando Y el arroyo Donde ella lavaba También se secó El jacal Con paradas de adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Miren compa mi mozo Creo que el tiempo Se nos está acabando La noche también Nosotros no estamos acabando La pila de la cámara Se está acabando Se está acabando Ok Muchísimas gracias Por invitar Gracias No promote No 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 No